Y mire, aún más salvaje fue el ataque de terroristas de Sendero Luminoso. Ellos llevaron a cabo en la selva de Perú esto que va a haber a continuación. Irrumpieron en un bar y ejecutaron al menos a 14 personas, entre ellos dos niños, y les prendieron fuego, algo salvaje. Los acusaron de corruptos y de encontrarse en un antro de mala muerte en el lugar que se hallaron, pues también panfletos, llamando a no votar por la candidata Keiko Fujimori, que será en las próximas elecciones presidenciales en dos semanas, en las que está compitiendo contra un candidato socialista.